Los ediles Justino Arreaga Rojas y Sisto Setina Soto coincidieron que sigue atorado el tema de la zona metropolitana Irapuato-Salamanca en la federación y comentaron que seguirán impulsándolo para acceder a recursos aunque aseguró Arreaga Rojas que prácticamente ya están haciendo la zona al trabajar juntos ambos municipios en una cartera de proyectos El alcalde Salmantino destacó Seguimos atorados en el tema de la validación por parte del gobierno federal Estamos hablando de son varias entidades ahí en la federación que necesitamos que nos lo valide para que pueda ser susceptible de recursos Pero prácticamente los hechos ya la zona metropolitana la estamos haciendo Prácticamente mira, tú puedes ver como el evento del día de hoy donde estaremos los dos presidentes municipales Donde tenemos ya algunos, una cartera de proyectos en común Hemos estado platicando, precisamente el día de ayer estuve yo hablando con el alcalde de Irapuato-Sisto Setina Hablando de algunos proyectos que podemos ir impulsando Y no necesariamente tenemos que esperar a que sea ratificado Sí nos ayudaría mucho para que de parte de la federación nos pueda ayudar recursos Pero pues en la práctica ya el movimiento de gente, de ciudadanos El tema de Mazda, las empresas que se están instalando, el movimiento de empleados Muchísimo, el movimiento económico e industrial está uniendo mucho más a Irapuato y a Salamanca Por su parte, el alcalde irapatense Sisto Setina Soto coincidió con su homólogo y comentó Yo lo que tenemos que hacer es consolidarlo con la federación para que pueda ser una realidad Insisto y como lo he declarado, la federación ha dado una respuesta, ha dado una postura de qué es lo que puede pasar El alcalde y yo seguiremos presionando para que ese tema pueda ser una realidad y con ello acceder a más recursos Edito Mínguez, Zona Franca